Hola, este 11 de febrero, celebremos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Nuestro objetivo es promover la participación de las mujeres y las niñas en carreras como ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y también visibilizar los retos que están enfrentando las mujeres y los niños para desarrollarse en carreras de este tipo. La Embajada Británica se une a esta campaña, a esta celebración, apoyando una capacitación en programación y habilidades digitales para docentes de Cajamarca. También invitamos al público general a participar en la capacitación rápida sobre programación en Python y una exhibición en línea de experimentos científicos para niños en alianza con Concitec. Estas actividades serán gratuitas y en línea a partir del 11 de febrero. Recuerda, más igualdad, mejor ciencia. Esperamos que nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!